hola bienvenidos a su programa rostros venezolanos recuerden que nosotros somos esa ventana informativa para toda la comunidad venezolana acá en el perú cómo estás pedro bueno bien génesis bueno ya cumpliendo otra semana más de aislamiento social esta vez si nos separaron ya no estamos como en el estudio pero bueno cumpliendo nuestro deber cívico y esperando que bueno que todo esto se resuelva que todas estas medidas que están siendo tomadas bueno de los resultados esperados y bueno mientras tanto nosotros seguimos atiende al pie del cañón ahí entre buscando información ayudando a la comunidad venezolana informándola buscando soluciones y bueno siguiendo con nuestro espacio que lo necesitamos también hoy que si bien es cierto pedro muchas de las personas bueno tenemos acceso a la información a las cifras los datos pero también estamos olvidando del lado el tema emocional si bien es cierto que nosotros los migrantes ya de por sí ya tenemos un duelo migratorio que eran muchas de las que incluso tratamos en uno de nuestros programas porque bueno no es fácil migrar y estar lejos de casa ahora imagínate estar encerrado en cuatro paredes y por las preocupaciones el tema del como envío dinero a venezuela como pago el alquiler la luz como voy a comer entonces todo eso impacta en las emociones pues como uno va a afrontar todo esto no sólo eso también el tema laboral el hecho de que tú tenías un ritmo de vida fuerte en el cual tú trabajabas sabías que estabas generando dinero sabías que estabas creciendo y ahora imagínate te dan un parón obligatorio en el cual bueno tengo que cumplirlo y prácticamente tengo que o sea me siento limitado eso eso algunas personas les pegas otras no pero bueno es fuerte y el hecho de que todavía estás en septiembre que quedó a pasar si van a extender el aislamiento social si me voy a quedar así el dinero se me va a alcanzar para todo y no tengo dinero como hago también el hecho de que si voy a volver al trabajo si ahí si pueda tener la misma estabilidad laboral que antes y va a tener los mismos clientes a tantas preguntas que generan así es lo que van vamos a tocar hoy día así es pero hoy invitamos a loredana hernández ya es coordinadora del centro de apoyo emocional de la unión venezolana en perú y nos va a contar un poco cuáles son los casos que ha visto como el anex está apoyando a la comunidad venezolana que está pasando por situaciones emocionales fuertes para que bueno todas las personas se enteren también para que las personas también puedan escribir si se sienten bajo este tipo de ansiedad de que no sabes cómo controlar todo lo que está pasando sabes que ahí tienes un canal donde puedes acudir y aunque sea desahogarte para para bueno para afrontar todos juntos porque bueno ese es el lema pues estamos todos juntos a pesar de que cada quien está en su casa queremos que toda la comunidad pueda pueda de una u otra manera ayudarse a enfrentar todo lo que está pasando bueno aprovechar también de darle la bienvenida a todos los que nos siguen por el nuestro canal de youtube a todos los que nos siguen por nuestro fanpage en facebook en instagram y bueno es darle la bienvenida y bueno aquí estamos siguiendo con nuestro programa este emprendimiento de ambos que tenemos que seguirlo llevando adelante y bueno vamos a disfrutar como bien decía genesis de una entrevista que le hicimos a loredana bueno y vamos a hablar de un tema que nos está preocupando a todos pero no 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 sólo de que nos está preocupando sino las preocupaciones del venezolano ahora como lo es este prácticamente este encierro que es obligatorio y bueno ya es una un comportamiento cívico que tenemos que que respetar pero es el hecho de tantos días sin poder trabajar sin poder salir venezolano está acostumbrado aquí en el perú a hacer nuestro trabajo día a día generar sus ingresos pero eso también tiene sus efectos y puede puede repercutir en otra en en el cambio de conducta y algo y también hay que saber cómo manejarlo y bueno nuestra invitada que tenemos ya conectada nos va a hablar un poquito de esto no bienvenida loredana hernández ella es coordinadora del centro de apoyo emocional de la ong unión venezolana en perú gracias loredana cómo estás hola muchas gracias por la invitación y bueno espero servir de apoyo aquí en este momento tan crucial para todos bueno lo que nada lo regalan a primero el trabajo de la ong cómo se están manejando en estos momentos ya ha pasado más de una semana de cuarentena y si se han comunicado con parte de la comunidad venezolana así como están haciendo la ong en este en este instante en estos momentos de emergencia bueno básicamente desde hace más de una semana este iniciamos igual el trabajo a través de la vía online ok todas las plataformas digitales utilizamos el whatsapp el email este y allí vamos mandando los links y los enlaces para que las personas puedan comunicarse con nosotros y poder ofrecer igual el servicio el servicio que ofrece la ong es todo lo que es la parte de asistencia migratoria vulnerabilidad y en este caso todo lo que es el apoyo psicológico que nosotros venimos ofreciendo desde hace más de un año y como por ejemplo la persona que en estos momentos está en su casa tratando de manejar todo este tema de la cuarentena o sea cómo se maneja la ansiedad porque yo creo que hasta las personas que no que normalmente no tienen este tipo de no sé si se llamaría conducta o algo así normalmente uno puede caer en cuadros de ansiedad porque estás encerrado todo el día como cómo están haciendo para manejar a estas personas que están presentando este tipo de cosas bien este bueno inicialmente nosotros tenemos un proyecto este y bueno ya con todo esto tuvo que hacerse público que es el lo que es el servicio online del centro de apoyo emocional de la ong básicamente bueno prestamos el servicio a través de un enlace de un correo electrónico que se llama psico aliados arroba gmail punto com allí las personas escriben este y nos dicen el motivo por el cual requieren la asistencia psicológica bien nosotros tenemos un grupo de psicólogos que están constantemente con nosotros en la ong somos alrededor de este de tres cuatro psicólogos seis por allí este que van una vez a la semana y prestan sus servicios en vista de esta situación pues nos hemos visto en la necesidad de establecer contactos redes de contactos con nuestros colegas a través de de las redes sociales y tenemos psicólogos venezolanos voluntarios que están en venezuela en argentina en chile y aquí en lima entonces ya somos alrededor de 50 psicólogos que estamos trabajando en conjunto qué bien y mira y bueno ya ya no sé si entrando un poquito más la curiosidad y cuáles son los principales problemas o dificultades que ustedes reciben en cuanto durante este periodo de cuarentena porque obviamente no no sólo en el pecu sino prácticamente en todo el mundo estamos en encerrados en nuestras casas sí hemos recibido así es y hemos recibido este asistencia solicitud de asistencia en venezuela eeuu y quito colombia ok y básicamente el motivo de consulta si son este los síntomas de ansiedad de estrés depresión y hay algo muy muy particular recordemos que el perfil psicológico del inmigrante venezolano tiene lo que se llama el duelo migratorio entonces el duelo migratorio está presente en estos momentos aparte de la ansiedad que puede que ha acontecido pues todo esto todos todos estos efectos qué recomendaciones o qué es lo que nosotros hacemos básicamente ofrecemos un servicio de asistencia primaria bien damos lo que es los primeros auxilios psicológicos si todo lo que es contención emocional primero escuchando a la persona pudiendo pudiendo establecer este cuáles son las principales preocupaciones y cómo podemos dar las herramientas para poder gestionar sus emociones en el momento así como actividades cosas que pueden hacer mientras están en casa ok todo esto en base a lo que nosotros llamamos la psicoeducación y eso lo hacen o sea por whatsapp o llaman a la persona o cómo se están manejando si hay un formulario en ese formulario este la persona puede especificar a través de qué red social puede comunicarse ya sea whatsapp instagram correo facebook entre otras cosas ok pero lo que más hemos utilizado es el whatsapp ok perfecto mira hay un hay casos aquí por lo menos en la comunidad venezuela en perú aquí en perú y bueno y muchas muchas emigrantes de nuestro país que han estado en varios países que prácticamente están solos aquí que no tienen familia que no tienen amigos y bueno si tienen amigos pero no pueden visitarlos en estos momentos y prácticamente están encerrados para algunos casi que sin ventanas y ahora no pueden salir a la calle esos casos como como manejarlo y ahora ya han pasado una semana y y el hecho de que no puede por lo menos si ya no tienes dinero si no te alcanza como sobrellevarlo ya que ustedes son especialistas como como pasar como pasar por eso si para nosotros ya eso sería una población vulnerable ok vulnerable a nivel a todo nivel psicológico económico social ok este precisamente tratamos de ofrecer lo que es la contención emocional brindarles las herramientas para para poder calmarse para poder gestionar las emociones y por supuesto conocer sus estilos de afrontamiento o sea cómo vamos a afrontar esta situación ahora bien me enfoco en la emoción me enfoco en la solución entonces para eso estamos nosotros pues para ayudar a canalizar siempre aconseja aconsejamos lo que es la red de apoyo bien porque de repente está el vecino de repente está el amigo cerca de repente yo entiendo que hay muchas personas que de repente no tienen teléfono no tienen computadora no tienen cómo comunicarse pero hay personas alrededor ok y yo sé que una de las de las de las cosas es no salir este pero también necesitamos ese apoyo de la comunidad y que estén pendientes ok por ejemplo supongamos que yo escribí ya hicieron el primer contacto conmigo y si persiste o sea ustedes como la persona vuelve a escribir o ustedes le están haciendo un seguimiento porque hay personas que quizás no se quedan tranquilos como están haciendo les estamos haciendo seguimiento ok este quizás no a todos porque recordemos que todas las personas tienen diferentes formas de pensar de sentir y de actuar ante una misma situación entonces quizás algunos si buscaban esa parte de gestionar las emociones y ya están más calmados este cumplen con con las recomendaciones que nosotros les damos entre otras cosas pero si hay personas que vuelvo repito son más vulnerables a todo nivel entonces en ellas pues nosotros ofrecemos lo que es el seguimiento hemos tenido casos con ideación suicida e intentos de suicidio entonces aquí nosotros estamos más pendientes de esas personas y también tenemos a la mano los servicios de emergencia de los centros comunitarios de salud mental aquí en lima y en todo el perú eso justamente te lo iba a consultar porque supongamos que esa persona más allá del seguimiento que le hace de igual manera no mejora o sea tiene como ustedes tienen como atacar una emergencia tenemos los contactos y empezar de que vuelve si es la persona está llamando y está sola pues tenemos que ubicarle a alguien de apoyo no sea que esa misma persona busque su red de apoyo porque hay muchos que están en provincia hemos recibido de cusco de arequipa de tumbes bien entonces este con quién estás para que esa persona también te pueda te pueda ayudar es una situación difícil porque claro es justamente incluso lo que comentabas del duelo migratorio sumado ahora que estás en tu casa pues tienes tiempo hasta para pensar más porque antes bueno trabajabas todo el día y quizás tu duelo se te iba lo minimizabas con el cansancio pero ahora tienes tiempo de ocio para pensar y debe ser muy difícil sumado al tema económico que también es una preocupación general pues realmente la situación económica es preocupante porque sabemos que muchos venezolanos viven del día a día y bueno yo creo que este trabajo debe hacerse en grupo con las organizaciones de todo tipo gubernamentales y no gubernamentales para ver cómo se puede hacer cómo se puede ayudar a las personas pero también es importante entender que las personas deben encontrar sus propios recursos los principales son los psicológicos o sea tengo que calmarme para poder pensar adecuadamente si nosotros tenemos constantemente pensamientos intrusivos o negativos catastróficos no vamos a hallar solución de ninguna manera entonces precisamente ahí estamos nosotros para poder apoyar ayudar guiar en todo este proceso igual nosotros tenemos que estar claros que somos migrantes la mayoría de los psicólogos que nos están ofreciendo el apoyo somos migrantes también tenemos nuestra situación y inclusive entre nosotros mismos hemos propuesto de que nos apoyemos ok porque no es fácil loredana y cuál es el rango de edad de las personas que escriben a que le escriben a la ONG bueno mira para el apoyo psicológico escriben alrededor de los 20 a los 40 años estamos hablando entonces de una población que está extremadamente activa no es nuestra población que tiene que sacar adelante pues todo un país por así decirlo la población productiva entonces entonces pero el rango que más establece es entre 20 a 40 años y con mayor frecuencia entre 20 a 30 y la primera preocupación me imagino ahorita que bueno lo vivimos todos hay que estar claro es el pago de alquiler el pago de los servicios ¿no? me imagino ¿no? ¿o hay otras preocupaciones? Sí, más que todo es el pago de alquiler la alimentación ¿qué va a pasar? me quedé sin trabajo yo vivo del día a día entonces son situaciones que pues obviamente desesperan y hacen que la persona no pueda calmarse y precisamente lo que como conversaba al principio cuando nosotros estamos en ese estado de desesperación los pensamientos negativos intrusivos automáticos son los que estallan en la parte emocional entonces generan ansiedad generan rabia frustración generan llanto desesperanza entre otras cosas ¿no? y eso puede llevar a una implosión básicamente entonces estamos tratando precisamente de primero calmar bien calmar gestionar las emociones para pensar adecuadamente porque si todos tomamos el mismo camino no vamos a llegar a la solución adecuada y el tema de la convivencia te ha tocado caso porque no es lo mismo trabajar todo el día a estar todo el día con tu amigo con tu amiga con tu novio con tu novia con los niños con los niños eso es importante como lo que has visto en esos casos este bueno los colegas me han comentado y realmente es interesante porque les hemos dado herramientas a los papás para poder realizar técnicas con los niños en todo este tiempo eso es positivo o sea realmente es positivo porque establece más el vínculo familiar ¿no? ahora cuando hay conflictos que vienen arrastrándose desde hace mucho tiempo bueno allí es momento de mira nos tenemos que sentar a negociar porque si no ¿cómo hacemos? no les queda de otra ¿no? no, no les queda de otra entonces es momento de solucionar y también hemos recibido muchas llamadas y atenciones de parte en parte de esta situación con respecto a la convivencia claro y ¿cuáles son las primeras soluciones? por lo menos algo que tú les puedas decir a nuestro público una solución inmediata ya o por lo menos alguien que lleve de ansiedad ¿cómo esperar esto? o sea ¿qué le puedes decir? mira primero es una recomendación que no solo digo yo que no solo decimos nosotros es una recomendación general de un grupo de psicólogos de España, de Colombia, de Argentina, de Perú primero es evitar la sobreinformación la sobreinformación hace que la ansiedad aumente a niveles extremos porque sabemos que mucha información es negativa y otras son falsas entonces en este momento de vulnerabilidad psicológica vamos a creer cualquier cosa y eso no nos hace bien ¿qué recomendamos? bueno sí, infórmate pero establece un horario no es estar todo el día metido en la televisión o metido en las redes viendo cuántos muertos llevan, cuántos casos porque eso hace que la persona se sienta mal pues el malestar psicológico aumente entonces decimos que por favor busquen alternativas por ejemplo enfócate en ese proyecto que tenías abandonado hace tiempo lee ese libro que tenías pendiente establece objetivos a corto, mediano, largo plazo porque evidentemente vamos a salir de esto y entonces para poder salir de esto necesitamos que esos recursos psicológicos estén fuertes ¿no? esas herramientas que tenemos allí pensamientos, emociones, estén bien para poder sobrellevar lo que viene ¿ok? que también estamos trabajando en eso oye Pedro y Loredana yo creo que ese punto que tocaste es súper importante el tema de la sobreinformación porque de verdad es impresionante como tú abres entonces ya no es el Facebook, ya no es el Instagram, ya no es el Twitter también es el Whatsapp y tal cual las noticias falsas son cada cinco minutos y sobre todo con el tema de los venezolanos por lo menos particularmente me han llegado mensajes donde accede a esto para obtener un bono accede a no se que entonces cuando vienes a ver creas todo un... creas piedad y generas frustración exactamente eso genera frustración entonces mira yo he tenido que eliminar he tenido que salirme de los grupos o sea son una gran cantidad de cosas que por lo menos yo he tenido que hacer por mi salud mental y siempre lo digo a los grupos hay que cuidar la salud mental entonces hay que evitar la sobreinformación aparte es importante utilizar adecuadamente la tecnología y mantener una rutina ya sabemos que nuestra rutina por supuesto ha cambiado por completo ya no es la misma que teníamos antes o sea ese piloto automático ya no existe entonces estamos viviendo el día a día tanto que los psicólogos hablan del presente el aquí y el ahora bueno ese momento ha llegado entonces tenemos que hacerlo productivo bien porque este señor que está aquí puede ser nuestro peor enemigo o nuestro mejor amigo tenemos que tratar de manejar adecuadamente la información claro claro bueno exacto ordenar las ideas como tú bien lo dices si vamos a salir de esto creo que los venezolanos tenemos un posgrado maestría de vencer situaciones difíciles y bueno yo creo que si si somos expertos también a adaptarnos como decía uno también de nuestros seguidores así que bueno yo creo que que es necesario y un mensaje final Loredana o sea cómo se comunican con la ONG por alguien por lo menos que nos esté viendo y necesita ayuda cómo cómo hacen para comunicarse bien este principalmente está la red social de Instagram donde está Oscar Pérez y también la la el link o el perfil de Unión Venezolana en Perú allí podrán encontrar los enlaces de los correos electrónicos por ejemplo casos de vulnerabilidad y este todo lo que es asesoría migratoria y también van a encontrar la asesoría por parte de los médicos venezolanos y los psicólogos que es el centro de apoyo emocional por lo menos el del centro de apoyo emocional es psicoaliados arroba gmail.com ahí pueden escribir y entonces a lo largo del día vamos a estar respondiendo y asignando al psicólogo un psicólogo a las personas que lo necesitan y el mensaje que le a todos los venezolanos o en realidad a todas las personas porque nuestro público también esperan qué les puedes decir en estos tiempos el mensaje es que primero hay que aceptar hay que aceptar la realidad ok es una realidad que que no esperábamos nos está pasando ok y a medida en que nosotros vayamos aceptando esto vamos a ir vamos a poder responder a toda la situación ok que se nos está presentando la adaptación al cambio es clave es básica para todo esto y como ustedes decían somos resilientes somos personas que podemos que podemos lograrlo y podemos hacerlo yo sé que no es fácil porque ya nosotros tenemos ya como quien dice una marquita pero vamos a sacar lo positivo de eso hemos vivido creo que cosas peores y por eso decidimos salir de nuestro país entonces bueno esto es una prueba más realmente lo único constante en nuestra vida es el cambio y entonces pensar que la vida es estática pues no nos no nos hace bien tenemos que ir en pro a seguir mejorando seguir reinventándonos cambiando la creatividad al máximo eh ayudando apoyando porque eso es lo que por lo menos nosotros estamos haciendo con las personas realmente hay que prepararse para lo que viene ¿no? porque después de que acabe todo esto hay que darle ponerle el 200% así es recuperar energía para como dicen acá meterle punche sí y ya no es retomar sino reinventar exacto verdad ah bueno tienes otra pregunta díme sí claro sabes que bueno no habrá mucho nosotros entrevistamos muchos emprendedores y muchos estaban empezando ¿no? y ahora que el proyecto prácticamente se le ha parado oye qué fuerte o sea nada más como comentario qué qué pasará ahora cómo me reinvento si lo estaba empezando a hacer y ahora uy un paro buen día estamos pensando en eso hay un equipo que está pensando en eso ya este no sólo los psicólogos también todos los que los que trabajan allí en la ONG ya estamos pensando en qué se va a poder hacer para para apoyar seguir apoyando porque yo sé que no es fácil y sé que la mayoría somos emprendedores entonces es eso hay que reinventarse claro que sí ¿no? de igual manera esos emprendedores que hemos visto se la están ideando incluso algunos que están dando cursos gratis por instagram de lo que saben hacer o sea de verdad que están sacando lo mejor de cada uno de ellos y no se están sentando a decir bueno que no sino que bueno al menos todos los que hemos tenido en el programa aprovecho para felicitarlos a todos porque cada vez que ingreso están haciendo una o incluso se llaman entre ellos se entrevistan y como que no se van a quedar quietos porque saben que de esto se va a pasar la actitud mental positiva es la que nos va a ayudar a poder aliviar toda esta situación y seguir adelante bueno bueno muchas gracias Loredana Hernández voluntaria bióloga voluntaria de la ONG y bueno muchas gracias por aclararnos muchas dudas y bueno y también darnos parte de las soluciones para enfrentar bueno esta situación nueva para muchos creo que para para mucha mucha gente y bueno que yo creo que también como tú lo dices vamos a a solucionar vamos a solucionar todo pero claro hay que encontrar también las vías exactamente y son muchas lo que pasa es que a veces nos enfocamos nada más en una sola y creo que no hay que buscar las alternativas así es y el llamado a todas las personas que nos están escuchando es que si te sientes mal si no sabes qué hacer cómo controlarte no te aísles no llores todo el día no busca pues como Loredana mismo lo está diciendo ya están sus redes sociales el correo electrónico si no tienes quizás internet que hemos visto algunos casos tócale la puerta al vecino y dile oye necesito conversar con alguien y estoy 100% segura de que la persona no te va a decir que no a lo mejor no te va a dejar entrar ni a tomar un café por todo el tema del aislamiento pero seguramente te va a escuchar porque es así todos estamos pasando por lo mismo incluso ya no es un tema de nacionalidad ya es un tema de todas las personas en estos momentos están hay que unirse hay que ser solidarios y bueno es el llamado a eso y algo muy importante Génesis no es malo llamar al psicólogo no por favor quitémonos ese estereotipo tonto de que un psicólogo no un psicólogo realmente es un gran aliado y así como vamos al médico para hacernos un examen de sangre o prevenir cosas también podemos hablar con un psicólogo para desahogarnos porque muchas personas a veces hacen un primer contacto y después ya no lo hacen más porque ese primer contacto ya se sienten tranquilos pero hay todo un estereotipo con los psicólogos y en este momento hay que romperlo y más ahora la ONG le está está haciendo la ONG y bueno tú también comentaste un poco que has tenido una red de colaboradores que bueno de antemano muchísimas gracias porque ustedes no perciben ni un sol y aún así están hora tras hora ayudando a las personas para que bueno estén más tranquilos y eso es caliente gracias bueno muchas gracias muchas gracias Loredana por aceptar esta invitación y bueno por hablar esto que es tan importante para nuestra comunidad gracias a ustedes por la invitación también excelente entrevista Pedro excelente entrevista toda la toda la información que nos dio toda la labor que está llevando la ONG en estos tiempos merecen un aplauso porque no es fácil ya de por sí uno tiene propias emociones imagínate ellos también tener que canalizarla de un montón de personas que bueno que están bajo distintas situaciones no es fácil exactamente bueno en esta época que ahora tenemos que fijarnos en buscar soluciones y bueno dejar a un lado las preocupaciones porque es indispensable como bien decíamos y bien discutíamos en la entrevista nosotros los venezolanos somos bueno expertos en pasar situaciones en adaptarnos en en buscar soluciones y bueno ya ahora de ponerle un poquito más de eso que ya sabemos por ahí dicen que ya venimos del futuro pero bueno ahorita hay que ponerlo en práctica y para salir de todo esto que yo sé que que lo vamos a hacer pero ahorita va a llegar con más fuerza porque prácticamente el mundo está a 50% y bueno y el Perú también y bueno llegó la hora también de demostrar lo que somos y bueno y no dejar de preocuparte y bueno buscar soluciones nosotros salimos de estas como bien han dicho muchos voceros y organizaciones y bueno y nosotros también y bueno agradecemos a Loredana también Hernández por esta entrevista que nos dio y bueno Genesis seguiremos informando ¿no? Claro que sí y el llamado como siempre es a a tener paciencia a tener calma tal cual como dices tú Pedro todo esto va a pasar y bueno este lo importante es que nuestra salud mental se cuide así como estamos previniendo el tratar de salir el de no salir a la calle para contagiarnos de un virus también tenemos que cuidar nuestra salud mental y nuestras relaciones y todo porque se hablaba del tema de convivencia pues la idea es que todos estos días sea como una reinvención un encuentro hasta contigo mismo pues de hacia dónde vas de hagas tus propias metas para que luego de que salgas con esto salgas con toda la fuerza para poder hacer todas las cosas que bueno nos estás haciendo en estos momentos agradecemos a todos nuestros seguidores leemos cada uno de sus comentarios sus mensajes también nuestras plataformas están abiertas si quieren conversar con alguien pueden conversar con nosotros nuestro correo rostros venezolanos arroba gmail.com bajo ese mismo nombre por instagram fanpage y bueno nuestro canal de youtube como decía Pedro al principio vamos a tratar de entrevistar a cada una de las personas que quizás puedan brindar alguna solución alguna información eficaz para tratar de informar lo máximo a la comunidad venezolana porque sabemos que cuando se prende el televisor se abren las redes no todas las informaciones están dirigidas hacia nosotros sino a la comunidad peruana y queremos que con nosotros cuenten para informarse y para saber que bueno nosotros estamos revisando cada una de las fuentes estamos súper pendientes de cada uno de los anuncios que dice el presidente Martín Vizcarra para llevárselas a ustedes y que se sientan por lo menos tranquilos en ese sentido y bueno eso es parte de nuestro aporte de nosotros a todo este tema de la cuarentena exactamente y bueno enviar un agradecimiento a Onda Digital TV también porque ellos son los que nos han dado la oportunidad de salir adelante con esto y bueno ahorita estamos siguiéndole el espacio para que sigan con su rutina informativa dentro de toda esta coyuntura por el COVID-19 coronavirus y bueno seguiremos aquí como bien decía Génesis trabajando y buscando la información y bueno siendo la ventana informativa de toda la comunidad venezolana y bueno Génesis otro programa más seguiremos bueno otro otro vamos a seguir informando durante todos estos días bien pendientes de nuestras informaciones por toda nuestra red y bueno como bien decía Génesis también estamos atentos a sus comentarios cualquier sugerencia y a la comunidad venezolana pueden escribirnos también esta es la ventana informativa pueden participar también todas sus sugerencias todos sus comentarios preguntas todo lo vamos a recibir con voz claro que sí Pedro y bueno tú y yo entonces seguimos en contacto porque bueno Pedro y yo igual a distancia no dejamos de hablar pero bueno nos vemos en un próximo episodio de rostros venezolanos muchísimas gracias Pedro y y y y y y y